Estamos de regreso y fíjense que estuvo en México el doctor Joseph Michael Levery. Él es científico, es escritor, tiene siete libros escritos, dos de ellos traducidos al español y en otros idiomas. Es científico y además es músico también y es un líder espiritual muy importante. Entonces se sube en México para dar una plática hace 15 días y me dio una entrevista. Y entonces pues habla de la pandemia, de lo que fue la pandemia para el mundo. Habla mucho del amor y ser empáticos y miren lo que nos contó. Mucha gente quiere hacer algo por el prójimo y no sabe cómo. Y usted encontró el camino, no sé si fácil o difícil, pero lo encontró. Nací en una familia espiritual. So being born in a spiritual family made this extremely easy. And I was surrounded by mystics when I was growing up. Y estaba rodeado de místicos cuando estabas creciendo. Yes, so my love was for spirituality. Y el amor que tengo a la espiritualidad. Came from how I was raised. Vino de la manera como fui creada. Because of the very, very spiritual parents I had. Por los padres tan espirituales que tenía. Y, of course, my background in industrial engineering. Pero mis estudios han sido en ingeniería industrial. Which led me to do a bachelor's and master's degree in industrial engineering. Y este en su maestría en ingeniería industrial. Come from my mom who was triggering me to just love math when I was very young. Vino de parte de mi mamá cuando me decía o me ayudó a amar las matemáticas. So growing and surrounded by spiritual people. Crecer rodeado de personas espirituales. And being groomed by mystics. Y ser como entrenado por místicos. Has caused me to get to a point where all I wanted to do. Me hizo llegar a un punto. Is to share all this that I've been blessed with. En que todo lo que quería hacer era compartir todo lo que ha sido bendecido. Because the greatest achievement. Porque el gran alcanzar las cosas más grandes. Are those that benefit others. Son aquellas cosas que hacen a servir al prójimo. Ayudar al prójimo. And the highest path of spirituality. Y el camino más elevado de la espiritualidad. Is to serve others. Es servir a los demás. Is to make a difference in other people's lives. Es ayudar a cambiar la vida de otras personas. Is to light the path for others. Es iluminar el camino para otras personas. Especialmente en esta época que estamos viviendo. Especialmente en esta época que estamos viviendo. Porque nunca pensamos vivir en una pandemia como la que está pasando ahorita en el mundo. Esta pandemia está elevando nuestra conciencia. Y está creando y generando muchos cambios. Porque con esta pandemia nos permite ver. Everything that is not based upon love. Everything that is not based upon divine wisdom. And everything that is not based upon truth. Is collapsing. So the pandemic is bringing us. It is raising our consciousness. Está elevando nuestra conciencia. So we can move away from everything that divides us. Para que podamos alejarnos de todo aquello que nos divide. And realize that we are all interconnected. Y darnos cuenta que realmente estamos todos interconectados. Right now it is once you embrace love. Una vez puedes abrazar el amor. Once your life becomes. An expression of love and kindness. Una expression de amor y bondad. It is difficult to understand people. Es difícil entender las personas. Because a human being. Porque un ser humano. Is a complex book. Es como un libro complejo. And the only way to read that book. Y la única manera de leerlo. Is with love. Es a través del amor. Love is the highest vibrations. El amor es la vibración más elevada. Love is the beginning of life. El amor es el principio. Es lo que está en el principio de la vida. Life comes from love. Y la vida viene del amor. The creator. El creador. That supreme intelligence. Esta inteligencia suprema. Is the manifestation of love. Es la manifestación del amor. The language of the divine. The language of God. El idioma de Dios y del divino. Is love. Es el amor. Wherever is love. There is always a way. Y donde hay amor. Siempre hay una manera. We are emotional entities. Somos seres emocionales. We are born to love. Hemos nacido para amar. And be loved. Y ser amados. And we thrive on love. Y nosotros nos nutrimos del amor. And because of this pandemic. Y por esta pandemia. So many people are. Because of the isolations. Y por toda aislar. Estar aislados. Many people are suffering alone. Muchas personas están sufriendo pero solas. Yes, there's a lot of people in the world who are suffering from starvations. Muchas personas, es verdad que muchas personas sufren de hambre. De no tener comida. There are many more. Pero hay muchísimas más. Who are suffering from loneliness. Que están sufriendo de la soledad. They're suffering from lack of love. Están sufriendo de la falta del amor. And it is killing them. Y les están matando. Slowly. Despacio. Because love is so nourishing. Porque el amor nutre tanto. A man without love. Una persona sin el amor. Is a candle without fire. Es como una vela sin fuego. A man without love. Una persona sin el amor. Is a garden without flowers. Es como un jardín sin flores. A man without love. Una persona sin amor. Is a tree without fruit. Es como un árbol sin fruto. Es como un árbol sin fruto. Gracias.